Música Tú, te toca mi amor, aquí es el lado Los dos Los dos, gente Los dos, ahí está Los dos puntos Ahí va, ¿eh? Chido, ¿sí? Sí, chido, ¿otra vez? Ok, va Bravo Bravo ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Sí? Ok, dale pues, solita Acá, ya está el primero Un, dos, tres Tóca la meja Abajo Otra vez Así se agarra Para acá, ahí Un, dos, tres Un, dos, tres Bravo Que barba Mi amor Bravo Está solita Saca mamá, dale Chocale Un, dos, tres Un, dos, tres Ya se rompió ¿Atra vez? Un, dos, tres, cuatro Bravo Rosalita Rosalita Dale tú, mi amor A los rojos Depece Ahí está contando Mira Cuéntale Un, dos, tres Cuéntale No, ya empezó Ya empezó No le pidas Que cuente otra vez Ya empezó Ella Oto, oto, oto A los dos Pues va Un, dos, tres Cuatro Guau Tu sol, ándale Cuéntale Un, dos, tres ¿Cómo cuentas? Cuatro Cuatro Los dos El pie Renata El pie Renata Tienes que mover el pie Así Tú Quiero ver tu pie Quiero ver tu pie Tu pie Tu pie El pie Tienes que mover el pie Eso es Vamos Un, dos, tres El pie Renata El pie Eso es El pie El pie Renata Tienes que mover el pie Tu pie Tu pie Ahí te encarga Tu pie Más, más, más El pie Tienes que mover el pie ¿Qué mi amor? ¿Qué? La guitarra No te jodas la guitarra Ahí está Ah, no Se acabó en el carro ¿Qué? Más Te cae el ruiz Ya está que mi amor Venga No es malo Ajá Atención Atención acá Qué bonito Los aros Los aros Acordes de los aros Tú Vela, ahí está con tu gesto Así con esto acá Tú Tú, mi amor Los aros, eh Los aros El pie El pie El pie ¿Qué los aros? ¿Qué? ¿Cómo? Ya te cansaste Es que tiene mucho parada Es que tiene mucho parada Es que tiene mucho parada Ay Ahí tengo yo Que toques Con las dos Con las dos manos También con esta Las dos Aros El pie El pie Nada, abajo Abajo Ya Ya